María, cuando te nombro, me sobreviene la calma, y siento que soy más bueno, y lloro por los que no aman. María, cuando te nombro, me sobreviene la calma, y siento que soy más bueno, y lloro por los que no aman. María, siempre recuerdo, María, cuando llegaste a mi cama, como un guerrero sediento, le di en tu cubis mi alma. María, cuando te nombro, me sobreviene la calma, y siento que soy más bueno, y lloro por los que no aman. María, cuando te nombro, se me vienen caravanas, de gorriones que imagino, mensajes de que me amas. María, cuando te nombro, me sobreviene la calma, y siento que soy más bueno, y lloro por los que no aman. María, cuando te nombro, me sobreviene la calma, y siento que soy más bueno, María, cuando te nombro, me sobreviene la calma, y lloro por los que no aman. Y así podría, María, seguir cantando hasta el alba, pero has llegado a mi lecho, y allí mueren las palabras. María, cuando te nombro, me sobreviene la calma, y siento que soy más bueno, y lloro por los que no aman. María, cuando te nombro, me sobreviene la calma, y siento que soy más bueno, y lloro por los que no aman. María, cuando te nombro, me sobreviene la calma, y siento que soy más bueno, y lloro por los que no aman.